Bueno, mira, yo te quería hablar de Vizierna de León, Maricet Bangura, que ella realmente compitió el año pasado, pero ella vive muy adentro en África, y ella se demoró mucho en llegar a la sede, que era en Tailandia, ella tuvo que pasar por Ghana, pedir ahí una visa, ir a Nigeria, pedir una visa, ir a Etiopía, pedir una visa, y cuando le dieron todas las visas, llegó seis días tarde a un concurso en Tailandia. Entonces le dieron la autorización de que compitiera este año, y además es una concursante maravillosa. Espectacular, tiene un cuerpazo, fila divino.